Se revela la verdad sobre Shakira, ahora con un nuevo amor Piqué no se esperaba esto Shakira acepta felizmente un nuevo amor Luego de que Ozuna le declarara su amor a Shakira Luego del estreno de Monotonía, el plan de Piqué y Clara Chia se vino abajo por completo Como hemos analizado en videos anteriores, el plan de Piqué y Clara Chia lo descubrió Shakira Tras contactos con abogados El primer objetivo de la pareja de Piqué es doblegar al espíritu de Shakira para derrotarla En los tribunales y hacerse con la prioridad y la custodia de los dos hijos Sin embargo, luego de que el estreno de la canción Monotonía de Shakira con Ozuna Fue un gran éxito en todas las plataformas, esto hizo fracasar el plan de la pareja de Piqué Los éxitos de Shakira de esta canción fue lanzada en medio de un escándalo